Bueno, Marta, se dobló un gran avance en lo que es el fútbol femenino, el panameño ya está eufórico con ustedes, pero se viene algo más difícil, que es enfrentar a Argentina, y qué esperan ustedes aquí en el Roma y Fernández con ese público que tanto las quiere ahora y las apoya. Bueno, realmente el torneo para nosotros no fue fácil, fue muy difícil, y ahora viene más difícil porque Argentina es un equipo muy aguerrido, pues es una selección más difícil porque no va a venir a regalar nada, sino va a querer a venir a arrebatarnos nuestros sueños, que es llegar al Mundial y prepararnos más fuerte para afrontar ese partido contra la Argentina. Ahora llegan a Argentina y cierran acá en Panamá, ¿pero qué esperan esa afición, ese panameño? ¿Llenar el estadio? Realmente, claro, sentirnos respaldados, que llenen el estadio, pues sé que va a ser imposible que lo llenen completamente, pero realmente les pido a todas las fanáticas panameñas que se unan a este sueño, que crean en nosotras, porque si llegamos hasta aquí es por algo. Muchas personas, pues, pensaron que no íbamos a llegar y aquí estamos de pies, y pues representando a nuestro lindo país que es Panamá. Un saludo al final para la gente que está viendo de Agenda Fútbol. Un saludo a toda esa gente de Agenda Fútbol y gracias por seguirnos a nosotras.